Creando conciencia, dándote un tiempo de silencio interior para poder escuchar cuáles son tus miedos, cuáles son tus heridas de la infancia, teniendo mucho valor. Hay dos fases, el darme cuenta y el otro el poder cambiar. Bienvenido a Todo es Posible, les envío un grato saludo a toda nuestra audiencia. Gracias, gracias por tu fiel sintonía en cada programa que preparamos con el propósito de edificar tu vida. El día de hoy hemos desarrollado un programa muy interesante, muy interesante que te hará comprender el impacto y el poder que tienen las palabras que declaras en tu día a día. ¿Qué poder tienen sobre nosotros esas palabras? ¿Y cómo podemos desarrollar nuestro potencial a través de lo que decimos? Hoy nos acompaña la psicóloga clínica y consejera familiar, Erika Monroy. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Bendiciones, ya tuvimos aquí un programa hace un tiempo atrás. Sí, hace tiempito que vengo aquí. Para mí es un honor y un placer, le agradezco mucho la invitación y poder contactar con todos ustedes en sus casitas. Hay palabras que nos han marcado cuando éramos niños. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Ya cuando adulto, reconociendo que tenemos esa situación, ¿cómo tú ves que podríamos cancelar lo que ya está en nosotros? Creando conciencia, dándote un tiempo de silencio interior para poder escuchar cuáles son tus miedos, cuáles son tus heridas de la infancia, teniendo mucho valor. Hay dos fases, el darme cuenta y el otro el poder cambiar. Entonces, a veces, como yo le digo a veces a mis clientes, yo ya sé que tú ya sabes, que yo sé y no haces nada. A veces, muchas personas tienen miedo. Es muy importante y por eso hablamos del poder de la oración, el poder de la meditación, el silencio en sí, porque te ayuda a poderte darte este tiempo de reconocerte, de ir para atrás, revisar. El reconocimiento es básico en todo. El reconocimiento y darte cuenta de lo que sí, porque tenemos una sociedad donde marca lo faltante, no lo que ya hay, sino ponemos el pero en lo que no y no nos sentimos bendecidos. El aprender el poder de agradecer, del agradecimiento diario te va a ayudar a poder decretar estas palabras. Y volvemos otra vez al poder de la palabra en todos los sentidos, en el trabajo, en el matrimonio, en la pareja, contigo mismo. Fíjate, es súper interesante, cuando hay depresión, está el cerebro, tú puedes sentirte muy triste, pero si tú creas los gestos de felicidad, le das un truco al cerebro y empieza a crear los neurotransmisores serotonina, dopamina. Por ejemplo, serotonina es un químico activo en los antidepresivos, pueden encontrar serotonina. Esa se hace, son neuroquímicos, son químicos que el cuerpo genera. Cuando tú sonríes, el cerebro cree que de verdad estás feliz. Entonces, simplemente el tú poder crear esta sonrisa, este agradecimiento, este llegar a tu trabajo, y hola, buenos días, te va a crear que te lo creas, en verdad. Dios ha creado un maquinaria humana extraordinario. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? Y regreso un poquito para puntualizar y luego les voy a hablar de otro estudio que se van a quedar guau. La parte de la serotonina, el 80% se crea acá en el estómago, en el sistema digestivo, la microbiota famosa. Pero la serotonina es lo que nos da para dormir también, ¿no? No, esa es melotonina. ¿La serotonina es la serotonina? La serotonina le llaman la hormona de la felicidad. Ajá, ok, la serotonina. Entra como una hormona, el contacto con la sangre se hace un neurotransmisor. Y este es el que te da esa sensación de bienestar. Pero es el estómago donde se crean. Interesantísimo, acaban de, no hace mucho, hace 15, 20, 10 años. Neurocientíficos también descubrieron que las células del cerebro, las que le llaman las neuronas, existen en el sistema digestivo. Todo lo que es el intestino y todos los demás. Por eso es el primer lugar donde podemos, digamos, le llaman hasta, tiene su nombre, es el cerebro entérico. Por eso los problemas gástricos te lastiman en toda vida, te molestan en toda vida. Correcto, maripositas en el estómago, te dan náusea, te enfermas del estómago ante un impacto. Acá es donde lo estamos viviendo. Por eso es tan importante crear una buena nutrición, alimentarte adecuadamente, quitar harinas y azúcares procesadas de tu mesa, porque eso es una correlación directa con depresión. Poner mucho líquido, verdura, depresión. ¿Hay conexión de depresión con las harinas? Claro, hay miles de investigaciones. Harina y azúcar procesada tiene una correlación con depresión. Porque estamos creando un boost primero de, de, de hyper, como así que estás feliz. Pero eres nutricionista, dame. No soy, pero tengo un equipo de trabajo, tengo un wellness center, como digo yo. No soy nutricionista, pero lo menos que venga de una caja a una lata y muchos colores en tu plato. Porque esto te va a ayudar a poder crear esta sensación de bienestar. Me regreso un poco al tema del poder de la palabra y la parte de aprender a ser muy selectivos con lo que, con lo que yo decido consumir en todo nivel, desde una amistad, el estilo de programación que veo, lo que consumo en mis electrónicos, todo esto. Hay un investigador japonés que se llama Masaru Emoto, que puso agua en dos contenedores de cristal. En uno de ellos habló, primero, la primera fase del experimento es poner sonidos, palabras. Palabras de odio, agresivas, música de rock pesado. Y en el otro puso música clásica, palabras de amor, Dios, es más, por ejemplo, la madre Teresa. En los recipientes con agua. En diferentes recipientes con agua. La molécula la vio después en microscopio y se transformó. Estas se ven horribles las manchas y en este como copos de agua divinas, unas formas que creo muy bonitas. Las palabras impactaron el agua. Exactamente. Segunda fase del experimento. Lo mismo, pero con imágenes pegadas en el contenedor. La bomba atómica o cosas feas. Y de este lado un campo lleno de flores, bla, bla, bla. Pasa lo mismo con el agua. Se transforman las gotas de agua. Somos 80% de agua nosotros. Claro. Ahí está más que científicamente comprobado. Lo importante y el poder que tiene la palabra. Lo que escuchas, lo que ves en televisión, lo que decides que entre a ti va a tener un impacto en tu organismo. Es tan importante poder cuidar la forma, el tono de voz, la textura de voz. Mira, tengo unas preguntas que me han entrado y me quedan cinco minutos. Quiero que tú me contes. Dice aquí, la primera dice, ¿cómo puedo hacerle entender a mi pareja que su forma de hablarme hace que no tenga deseo de querer estar con él? Esto es una mujer, entonces. Así que, ¿cómo puedo hacerle entender a mi esposo o a mi pareja, que es mi marido, que su forma de hablarme hace que no tenga deseo de querer estar con él? Claro. Hay un tema que te recomiendo muchísimo y, bueno, a toda nuestra audiencia. Se llama comunicación asertiva. Es todo un tema. Imagínense una línea. Aquí está la agresividad y aquí la pasividad. La asertividad está en medio. ¿Cómo puedo yo de una forma agradable, respetuosa, poder explicar al otro que no sea agresivo? Esto es todo un tema. Podríamos hacer un programa solo para esto. Pero, bueno, hay varios conceptos. Uno es que hables desde primera persona. Yo necesito esto de ti. Que no trangules, no mandes mensajes, sino lo hables directamente. Que lo hagas en el momento. No teléfono, no mensajes. No mensajes. O mamá, me ayudas a decirle a fulanita. No trangules. Hazlo directo. Cara a cara. El típico es, deja que llegue tu papá que le voy a decir cómo te portaste. Esa es una triangulación horrible porque tú no eres capaz de decir lo que está sucediéndote. Entonces, díselo directamente. Dilo en el momento. Digo, si están en una reunión, una cena, no vas a hablar y decir, levántate, que quiero hablar contigo. Pero sí, díselo en el momento, hay una parte muy importante con respeto. Con respeto, con amor. Desde mi necesidad pido que me hables de esta forma. No, pero es lo que yo necesito. Cuando hablas en primera persona, no es que tú me haces que yo me sienta así. Yo decido sentirme así. Yo necesito esto. Vas a poder el poder en ti, en el cambio. No ponerle culpabilidad al otro. Correcto. Sino de hablar. Claro, comprendo. Perfecto. El típico es, te gusta, mijo, que el cuarto siempre está tirado. De verdad, gozas que me enoje, ¿verdad? Te gusta que me enoje. Qué diferente decir, yo decido enojarme cuando veo tu cuarto tirado. Entonces, ahí yo pongo el dedito para acá en vez de para allá y empiezo a hacer cambios. Entonces, él no se siente amenazado. No se siente amenazado. Porque es otra cosa, si él se siente amenazado, entonces se pone abrupto. Correcto, porque lo estás puntualizando. Tengo otra cosa. A ver, ¿qué me dijeron aquí? ¿Qué puedo hacer para controlar lo que digo cuando me molesto con mi familia? Autoregulación. Esto va a ser muy importante que crees estados de silencio. Estados de silencio. Sí, sí, sí. Aprende una cosa que yo les pido. Cinco minutos sin hacer nada. Sentado, con tus ojos cerrados. Eso cuando se molesta la persona, antes de hablar, de decir nada, silencio. No, no, eso es practicarlo. Como lavarte los dientes todos los días. Lo que queremos es crear que tu metabolismo aprenda a tener ese espacio de no impulsividad. Que aprendas a tener quietud. La sociedad nos conlleva más en una sociedad occidental. Estamos en una competitividad totalmente. Pa, pa, pa. Ahorita dijiste, cuenta hasta 10. Entonces dice mucho. Claro. Para tratar de... Claro, pero si yo no tengo este estado mental ya como ejercitado, digamos, va a ser muy difícil que cuando esté molesto no sea impulsivo. Entonces tienes que aprenderlo cuando no estás molesto, cuando estás normal, sin enojarte. Aprender a respirar, aprender a estar contigo mismo, aprender a tolerar y no moverte. Mucha gente no puede estar quieto. Tiene que estar en constante movimiento. Entonces el estar en quietud, estar solamente sentado cinco minutos todos los días. Para cuando veas, vas a ver cómo en el momento que estés molesto, vas espontáneamente, intuitivamente, vas a respirar y vas a dejar ese momento. Otra cosa que puedes hacer es pedir un time out. Tiempo fuera. En este momento no puedo darte la calidad que tú mereces. Me necesito salir a caminar, pero prometo que regreso y podemos terminar esta conversación. En este momento voy a estar relajada. Entonces quiere decir que si es un entrenamiento y me entreno cuando todo está bien, sin problema ninguno, estar unos minutos en silencio. Aprender a estar con quietud, tolerar ese silencio. Porque cuando me siento agredido, lo que hago es exploto. La bomba. Y soy impulsivo. Entonces te va a ayudar, se llama en psicología autorregulación. Me voy a regular y si en el momento no puedo, pido tiempo. Sabes que ahorita no estoy capaz. Te voy a lastimar y te amo tanto que no puedo hacerlo. Dame tiempo. Te sales a caminar físicamente, te mueves del lugar. Tu esposo, pareja, dale oportunidad que se vaya. Porque a veces es que me gritó, es que me agredió. Como los perritos, te están gruñendo. No le metas la mano cuando están comiendo. Igual pasa. Para. Te están diciendo, para. Ahorita no. Y tú estás como mujer. Dale. Dime. Y bueno, te pones en riesgo. Dale ese tiempo a él. A lo mejor viene del trabajo cansado, no durmió bien, tiene hambre. Dime, dale el tiempo. Está listo a brincar y tú tienes que ser sabia. Y tú estás ahí metiendo la manita y poniéndote en riesgo. Entonces, dale el chance de que se pueda enfriar. La mano en la comida del perro te va a morder, aunque sea un buen perro. Exacto. Igual con el marido. Te está avisando. Ahorita no. Ahorita déjame descansar. Déjame comer. Ahorita no me hable de esto. Acabo de llegar. Exacto. Dale ese tiempito que pueda llegar. Oye, se me acaba el tiempo. Tremendo esto. Tenemos que volver a hacer otro programa. Este es el segundo programa que hacemos nosotros. Bueno, bendito Dios. Gracias por estar con nosotros y toda la información que nos has dado. Y gloria a Dios. Y todas estas cosas nos llevan a comprender la grandeza de Dios. Y cómo Dios ha hecho el cuerpo humano. Y cómo nosotros podemos empezar. Porque yo puedo hacer silencio. Pero el silencio me va a llevar a algo. Y te va a llevar a una intimidad con el Señor. A una conexión de paz y de amor con el Cristo resucitado. Así que bueno, espero que hayas aprendido algo. Yo he aprendido. Y vamos a hacer gracias, Erika, por estar con nosotros. Bendiciones a ti por la sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Media. Y desde aquí, Miami, Florida. Te mando un recuerdo y una bendición. Y te declaro y te digo que todo es posible si puedes creer. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.